En 1966 se creó la Organización Argentina de Mujeres Empresarias. Era necesario hacer conocer un poco nuestra actividad, porque en ella trabajan ad honorem y con mucho amor empresarias y emprendedoras. Nosotros tenemos encuentros, seminarios, capacitación y formamos redes. Yo creo que nuestro país necesita del trabajo también de las mujeres que aportan en las empresas, en los hogares. Y ahí estamos dando espacio a todo el mundo. Las mujeres empresarias, ¿en qué marcamos la diferencia? Por el empuje. Las mujeres nos caracterizamos por tener mucha fuerza y innovar, emprender. Es difícil abrirse camino como mujer a nivel empresarial. Pero donde vamos marcamos la diferencia. Exactamente. Se puede, es difícil, lleva tiempo, pero la verdad que vale la pena hacer el esfuerzo. Podemos hacerlo todos. Lo podemos hacer. La comprensión, el análisis, por ahí el hombre tiene otras cualidades. Yo creo que eso es lo que nos caracteriza a las mujeres. Es una mujer que trabaja y que, bueno, se tiene que dividir entre su casa, sus hijos. Realmente tiene que amar el trabajo. Trabajando mucho, muchas horas, disfrutando de lo que hacemos, poniendo mucho amor a lo que hacemos. Y, bueno, esa yo pienso que es la gran diferencia. Creo que somos un pilar fundamental en la familia y en los negocios. Las mujeres pueden con todo. Podemos con todos. Creo que la mujer tiene capacidades empáticas, intuitivas, de compensación, de concordia. Y creo que todo eso son características muy valiosas que aporta la mujer al mundo laboral y al mundo empresario. Y que, además, son sumamente valiosas en el mundo tal cual como está hoy. Aportamos fuerza y perseverancia. Y no rendirnos ante nada. Bueno, Ciudad Herrera, sí. En general tenemos un rol de equilibrar miradas. Y en general lo hacemos en todas las organizaciones donde estamos. También en la organización empresarial. ¡Gracias!